Al menos nueve muertos, uno de ellos en un choque de más de 100 autos en Denver, Colorado. Varios accidentes vehiculares y unos 500.000 hogares en electricidad son resultado de una poderosa tormenta invernal que ha azotado a varios estados y que amenaza con expandirse al noreste de los Estados Unidos. La verdad que esta vez nos ha dado duro y la verdad que no creo. Yo espero que esto sea por este año nada más y que los otros ya se calmen. La tormenta, que afectó con fuertes lluvias en California, amenaza con depositar hasta 6 pulgadas de nieve en Nueva York, coincidiendo también con la llegada de otra ola de frío polar. Desde muy temprano, muchos neoyorquinos se preparan para la llegada de este temporal. Ahora vamos para el supermercado a comprar alimento para tener para los niños, para que por cualquier cosa estamos preparados. Y mientras que muchos se quejan por el exceso de nieve, otros alzan sus voces por la falta de un material, la sal, que se utiliza para evitar que las calles se congelen. La falta de este mineral ha llevado a muchos estados a recurrir a otras alternativas para mantener las carreteras más seguras y transitables, como el uso de arena y de camiones como este. Un proceso más barato que la sal. Con la arena y la sal mezclada, los carros tienen bastante tracción. Y nos resultó maravillosa esa idea de mezclarla. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en West New York, Nueva Jersey, donde hoy en día el alcalde, Félix Roque, dice tener suficiente material. En tanto, en el estado de Missouri, las autoridades emitieron una alerta de tormenta invernal mayor y advirtieron del depósito de hasta 10 pulgadas de nieve, lo que podría provocar condiciones peligrosas en las carreteras. En Chicago, la nieve empezó a caer en horas de la tarde, dificultando las condiciones viales. Aún así, miles de personas se reunieron para disfrutar de un partido de hockey al aire libre entre los Blackhawks de Chicago y los pingüinos de Pittsburgh. Y para sorpresa de todos, parece que la nieve no le cayó muy bien a las aves del hemisferio norte, que perdieron 5 a 1. En Nueva York, Annie Pichardo, Univisión.